ah con razón me dejaste esperando en el carro y curriquis curriquis relax relax te acabo de conseguir ir haciéndote te acabo de conseguir porque ya ves que te dio envidia porque me quitó la papada a mí se me quitó la papada pues y ella pues también quiere te quiero ganar porque te van a dejar como nueva te van a dejar como nueva a la viejona primero la leona güey primero la leona no problema ella y perfecto más que ya no me salgo si me quedo y más delgado y ella alegre cuando cantura en y como nueva la viejona va a quedar hijo de su chingada